Este sábado 27 de mayo, celebremos el cumpleaños de la casa de todos, con todo el sabor de la salsa. Desde Medellín, Montaña Brava y Son Bilongo. Y como invitado especial desde Bogotá. La 33. La 33. Salsa y Son Cubano, este sábado 27 de mayo a las 7 de la noche en la plazoleta externa del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Invita a Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia.